bien amigas amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal pero ya es lo que ven a fondo ya se puede suscribir ahora más tarde o cuando quieran el día de hoy les voy a traer cómo realizar una tabla de contenidos o índice en blogger aunque esto sirve en wordpress y en otras plataformas de blogs o de webs no porque trabajan con html abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar este post el cual se titula tabla de contenido o índice automático para blogger aquí les dejo todas las especificaciones vamos a ver esta figura me salió un poco grande y aquí le dejo todo el contenido no saque es para qué sirve una tabla de contenidos de hecho aquí tengo un ejemplo es un post que yo hice no hace mucho sobre masterbook que está en el canal vale si les interesa ya lo pueden revisar luego y aquí fíjense ustedes que yo hice una tabla de contenido o índice la cual nos dice nos resume todo lo que hay dentro de la página y si le digo aquí mostrar se muestra los títulos y subtítulos de todo este post ok y esto es muy bueno para guiar al lector por donde quiera y también nos hace un buen se ok esto sirve también para aumentar las estrategias deseo aunque no lo crean en nuestros temas en nuestra página de nuestro blog esto es muy bueno para el seo de nuestra página o blog está lo mismo ok entonces bueno aquí lo voy a ocultar ya saben cómo va a quedar la tabla de contenido índice y para ello bueno vamos al post que le de abajo esto se lo pueden leer con calma después lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración de blog ok nos vamos a blogger tema nos vamos aquí donde dice tema claro tenemos que iniciar sesión todo lo demás y luego nos vamos aquí donde dice este y aquí donde está este botón le vamos a dar un clic no lo vamos a dar en personalidad en personalizar le vamos a dar un clic aquí a este botoncito que se encuentra a la derecha y lo primero que vamos a hacer es realizar una copia de seguridad cuidado no todas las personas no todas las personas que transmiten en youtube tienen esta consideración pero siempre es bueno cuando van vayamos a hacer cambios en nuestro web o nuestro blog siempre hacer una copia de seguridad ok le dan clic aquí y automáticamente se va a bajar una copia de seguridad por si acaso su web o su blog sufre algún daño pues la pueden restaurar como la restaura simplemente guardando los cambios y luego pidiendo otra vez aquí y le dicen restaurar suben el archivo que bajaron de la copia de seguridad y eso es todo así que no tiene acceso absolutamente nada y luego de ello se van a venir aquí otra vez y vamos a solicitar esta pestaña que dice html le damos un clic se nos va a abrir esto ok no se asusten esto es un código que usan todas las páginas todos los blogs de las webs etcétera bueno una vez aquí se van otra vez al post que les deje no estoy que leerlos con cuidado poco a poco y aquí está el primer término lo primero que vamos a hacer es seleccionar esto que está aquí el ea lo copiamos esto lo vamos a buscar dentro de la plantilla y para ello vamos dar clic dentro de la página dentro del código ht le damos un clic vale que se vea el curso vamos a imprimir la tecla control f para que para que nos salga el girar o el término de búsqueda aquí arriba y lo pueden ver aquí y aquí vamos a pegar lo que copiamos de la página ok pegamos y una vez pegado este le damos enter para que nos haga una búsqueda y aquí aparece el ea esto era lo que estábamos buscando el día entonces aquí aquí vamos a pegar vamos a pegar este código nos volvimos otra vez mi página seleccionamos todo este código lo copiamos le hicimos copiar y lo vamos a pegar aquí por encima del día puede ser una línea o dos líneas antes ok con una suficiente la pegamos y ya tenemos ese código allí todavía no vamos a guardar cambios y ahora vamos a agregar css o estilo al código que acabamos de pegar no para que para que tengamos colores vale para que la tabla se vea en color azul claro en el fondo estas letras se vean de color negro estas se vean rojas los títulos se vean rojos los subtítulos negros esto lo podemos cambiar luego que para eso son los estilos css entonces vamos a ver estábamos por aquí vamos a añadir los estilos es decir para ello vamos a copiar este comando que está aquí lo vamos a copiar decimos copiar vamos otra vez a la plantilla y aplicamos la misma operación de aunque nos paramos en cualquier sitio cualquier sitio control efe ok y aquí arriba copiamos lo que pegamos hay que asegurarnos que no haya ningún espacio ni adelante ni atrás vale ponemos el cursor aquí y luego entre ok para hacer la búsqueda y aquí está que aquí está el vídeo ya lo ya lo encontramos y ahora vamos a copiar todo este código que copiamos todo este código hasta abajo le decimos copiar y lo vamos a pegar antes de bilis como aquí vamos a ver como aquí no hay ningún espacio yo lo que me hace que me paro antes y hago esto que aquí abro los espacios y tengo esto aquí lo pegamos aquí y luego nos volvimos volvemos a ir al al post y luego que vamos a reemplazar el código de nuestra plantilla un código de nuestra partida vamos a buscar esto vamos a copiar esto este código y aplicamos la misma la misma estrategia que nos paramos en cualquier parte del blog control efe y aquí pegamos de nuevo este código que nos aseguramos que no haya ningún espacio de este lado no hay ningún espacio aquí ponemos el curso le damos enter y fíjense ustedes no nos aparecen dos resultados no aquí vamos a ver si le pongo la lupa esto va a ver para que se vea mejor que aquí en la parte derecha central van a aparecer seguramente unas marcas en su blog ok esto es importante que lo vean yo voy a amplificar esto para que se vea mejor aquí en el lado derecho no ya lo pueden ver hay dos barritas hay dos barritas de color amarillo esto me está diciendo me está queriendo decir que en el blog dentro del blog hay más de un código igual es decir que el código se está repitiendo entonces hay que sustituir eso esos códigos por los que les dije anteriormente entonces aquí aparece el primero aquí tenemos el primero y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto primero copiamos no porque copiamos el el reemplazo que vendría siendo este lo copiamos copiamos aquí y luego nos vamos a donde estábamos antes aquí vale vamos aquí borramos este código lo borramos poco a poco hasta la última y aquí justamente aquí pegamos el nuevo ahora hay que buscar hay que buscar de nuevo más códigos como ese no porque no es el único entonces lo que hacemos es que volvemos a copiar el data body post a tratar lo copiamos aquí lo volvemos le decimos vamos a ver le decimos control efe pegamos aquí le damos a enter fíjense no lo ha buscado porque aquí falta un espacio hay un espacio le voy a dar hacia atrás esto hay que tener cuidado porque si aquí hay un espacio de más no les va a buscar nada entonces ya borré el espacio le doy a enter estas cosas pasan por eso yo las explico entonces fíjense ustedes no se está capturando dos códigos igual uno es el que ya sustituimos que este y ahora nos falta otro que me está diciendo la hoja aquí abajo que está más abajo seguramente va a salir en color amarillo entonces yo voy bajando 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 y aquí está efectivamente entonces este código lo vamos a sustituir por cual por el otro por este mismo decimos copiar y aquí borramos igual borramos igual borramos hasta la última y aquí vamos a pegar el código y fíjense ustedes que ya no hay más no generalmente blogger tiene uno o dos códigos de estos que hay entonces qué es lo lo siguiente lo siguiente aquí lo dice crear o mostrar tabla o índice en una entrada página o post ya lo que queda es simplemente poner estos dos códigos dentro de un post para que vamos a ver el de la tabla de contenidos funcione para ello simplemente nos vamos a ir a un post ya esto lo podemos guardar ya la plantilla la podemos guardar le podemos decir aquí guardar entonces lo otro ya una vez que terminamos aquí nos vamos hacia atrás y buscamos un post a ver me voy a poner en este post que lo tengo aquí como borrador y aquí amigas y amigos una vez que ustedes tengan su post listo no bueno lo siguiente una vez que ya han marcado todos sus títulos y sus títulos y demás lo que van a hacer amigos amigos es simplemente venirse aquí no está el necesito y le decimos pista en html y nos vamos a mi página y copiamos este código este código que está aquí y lo vamos a copiar y lo vamos a poner recomendablemente en entre el primer y segundo post primer segundo párrafo perdón entonces lo voy a pegar aquí y si te voy a abrir un espacio y voy a voy a pegar esto aquí el código aquí está ya está ya quedó listo ok y al final para rematar lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este último código lo copiamos no lo llevamos a la plantilla html y lo pegamos al final si ustedes que yo lo tengo aquí ya tengo aquí pegado no cree que trata pero lo voy a quitar lo voy a hacer por ustedes y lo voy a volver a pegar y luego le decimos este actualizar aquí es no actualizar o publicar que o vista previa y ya esté la tabla de contenidos nos debería salir algo así como esto no como yo la tengo aquí ok aquí lo tienen fíjense ustedes que aquí aparece la tabla de contenidos aquí está toda la tabla de de contenidos a que el los códigos han funcionado y aquí tengo otro ejemplo que es de mi propia página prospera ya puntocom y todo funciona este a la perfección por ejemplo si yo me quiero ir aquí comprar los bots de masterbook no esto es un título que hice hace tiempo es ustedes que se va directamente hacia abajo y como haya aquí yo tengo un plugin para subir de nuevo que esto se los puede explicar en otro en otro vídeo pues subimos otra vez y si yo quiero saber por ejemplo aquí de esto del sexting profit close en la página directamente me lleva al título o subtítulo sujeta encabezado su cabeza es tan simple esto es muy bueno amigas amigos sobre todo para aquellas personas que escriben mucho en la web o que tienen unos temas muy amplios porque ayudan al lector de alguna manera a ir poco a poco digamos leyendo o viendo a las partes los párrafos de que más les interesa de de sus objetos tan simple como eso bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo tutorial mi nombre es miguel lorenzo suscríbete al canal no cuesta nada amiguitas y amiguitos las quiero lo quiero muchísimo dale un me gusta cualquier cosa que te salga mal déjame en los comentarios yo te lo resuelvo de inmediato y si no me crees mira mis vídeos para que veas que no hay un solo tema que no haya respondido así que hasta el próximo vídeo